MTF Como ven ya estamos aquí En el recinto ferial aquí con los chiquillos Ahora los vine a traer Hoy domingo Ok Ya ven que me encanta hacer videos Y hoy me tocó hacer el último video Porque ya van a cerrar el recinto ferial Ok Para que vean todo Como se pasean mis hijos y yo Para grabar para ustedes Y denle like Sale No dice nada O ya está Es que esta Es que hay nadie ¿Es que nada? Sí Exacto ¡Listo! ¿Se te hagan tus ojos? ¡Suscríbete al canal! Como ven aquí estamos aquí en el... ¿Cómo le dicen? Aquí recinto ferial. Aquí estamos en recinto ferial. Es el último día. Es el domingo 30 de octubre. ¿Es octubre ahora? 30 de octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Avenzamos esto! ¡A las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Y las palmas! ¡Ay, cuídense la chica ya! ¡Alcohitaba! ¡Los y los desastros! ¡Cállate! ¡Parece! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Atención! ¡Qué felicitaciones! ¡El Penal! ¡Que no te la pegas! ¡Wendy! 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 ¿Dónde andamos? Aquí andamos en el Recinto Ferial 2022, Octubre ¡Suscríbete! 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 dale dale son tantas vueltas ay 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 es el poncho como ven aquí venimos de aquí a ver lo de la catrina aquí estamos en el 30 de octubre es como halloween pero creo que halloween es mañana pero lo aceleran de hoy y mañana ok aquí para que vean aquí todo esto de aquí para que vean aquí el de mariscos poncho no es el de chava hey es halloween 30 de octubre báilale pues, báilale ya me voy porque voy a meterlo báilale 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 Gracias por ver el video